Bienvenidos a 360 grados, una visión globa de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy, 360, hablando de la tensión que se vive en Europa ante la decisión del gobierno provisional de Ucrania de recuperar a sangre y fuego, territorios que han sido declarados prorrusos. Kiev recupera posiciones y Putin advierte que Ucrania está al borde de la guerra civil. ¿Se avecina una nueva guerra provocada por el Kremlin? Debate hoy en 360. Y también en su segundo bloque hablaremos de las recientes declaraciones del máximo jefe del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, Nicolás Bautista, alias Gavino, que insiste en que está dispuesto a los diálogos de paz en cualquier momento. Sin embargo, alias Gavino, en su entrevista al diario Vanguardia Liberal, afirma que el gobierno Santos no quiere la paz. ¿A qué está jugando el ELN? Lo debatiremos hoy en 360. Y al cierre, debatiremos también sobre una red social que se ha convertido en un campo de batalla y de amenazas. Hablamos del Twitter. Una joven holandesa de 14 años amenazó vía Twitter a American Airlines de colocar bombas en sus aviones y de inmediato fue capturada. Ahora el debate es qué tan real son estas amenazas en Twitter, una red social que además en Colombia es un campo de enfrentamientos de alto calibre. Lo debatiremos en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida a Miguel Benito, a Jesús Muñoz, a Nicolás Botero y a Filipe Bolón. Caballeros, qué gusto tenerlos próximos a Semana Santa, ya en Semana Santa, aquí, sentados en este set. Con pasión. Con pasión, con mucha pasión. Y sobre todo para hablar de Ucrania. Ucrania, semana de pasión. Esto va a ser la semana de pasión. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, José. ¿Cómo hay que tomar lo que está pasando en Ucrania? Hemos visto lo que significa, o significó Crimea, la hora, la advertencia de Putin diciendo, mire, están al borde de una guerra civil. ¿Qué está pasando en Ucrania y por qué es importante eso? Bueno, ¿qué está pasando en Ucrania? No está pasando nada nuevo, nada inesperado, nada extraño, si uno mira lo que son las tendencias de la política exterior, sobre todo Rusia en esa zona. Eso es lo que ha hecho siempre, extenderse sobre sus países más cercanos. Y esos países más cercanos, ¿qué intentan? Que no se les extienda Rusia encima. Y es incómodo, parece ser que es algo incómodo. ¿Y frenarlo va a ser una cuestión de tiempo o va a ser muy difícil? No, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil la situación, los recursos que tiene el gobierno de Ucrania son muy limitados y el apoyo que puede esperar a la comunidad internacional es mucho más limitado. Jesús, que Kiev en este momento esté diciendo, mandamos al ejército a recuperar bastiones, ciudades que se están empezando a declarar prorrusas, ¿qué significa? Bueno, yo creo que Fueron de Sala, en efecto, de lo que Putin ya ha dicho y ha anunciado, es una guerra civil. ¿Sí es guerra civil? Ya empezó la guerra civil. Desde el momento que ya Ucrania decide, ya no hay diálogos, ya están rotas todas las posibilidades. Es más, hoy en la prensa europea había una nota muy interesante, muy importante, para mí muy preocupante, que es el llamado que hace Putin a Angela Merkel, en que le dice, haga el favor, no se mete en los asuntos, y Ucrania más o menos lo viene a decir, y no se meta donde no la llama, porque eso ya está en la guerra civil. Y además incluso acusándola y acusando a la OTAN, acusando tal, que ellos han hecho parte de todo ese proceso. O sea, yo creo que la situación está realmente al rojo. Al rojo. ¿Sí es guerra civil o no, Nicolás? Estamos a portas de ese escenario. Pues yo creo que estamos inmersos en una discusión muy cercana a una guerra civil. La incursión de grupos paramilitares y de autodefensa y soldados sin insignia, queriendo retomar esas posiciones que, como decía Miguel, hace un momento no son nuevas, pues va a ser a sangre y fuego. Filipe, si uno ve la coyuntura, eso es un ajedrez, es como un ajedrez. Putin ha dicho que él iba a apoyar todos los prorrusos en Ucrania, y que eso significaba en las ciudades donde se están declarando prorrusos que los iba a apoyar. ¿Le va a tocar quedarse quieto ahí frente a lo que representa para la Unión Europea o a menos demás? Él no puede aceptar que justamente Ucrania entre en la Comunidad Europea. Él quiere extender la gran Rusia y lo que está haciendo. En este momento lo que veo a muy corto plazo es una separación de las dos Ucranias. La Ucrania del Este, la más rica en minas, en industrias y también en agricultura, que es más prorrusa, se va a quedar del lado ruso. Y del otro lado la guerra civil se va a terminar con una separación entre las dos Ucranias. Es lo que quiere Putin en este momento. Él no quiere que justamente Ucrania entre en la Comunidad Europea. ¿Eso qué significa? ¿Eso significa dividir el territorio? Por esta testa, dividido ciudad por ciudad, entonces impidiendo que logramente se logre justamente una unión entre Ucrania. Pero creo que a términos se va a mostrar de buena gente diciendo dividimos de un lado del río Dyev, del otro lado, y esto se queda pro-europeo si quieren, pero no hay ningún recurso ni nada. ¿Ustedes creen que eso sea viable? Además es una región en crisis, porque en los años 30 hubo 6 millones de muertos por Nambuna, casi estamos en el mismo momento hoy en día. Entonces no es una región que se puede recuperar para Europa, va a ser un peso tener esta región. Son grupos paramilitares. Es decir que Rusia no está entrando, supuestamente. No. No está entrando. No se ve como Rusia. Sí, pero todo el mundo sabe. Es decir que eso es un poco duplo. Pero estar ahí. Porque, ¿cómo decías, Le Monde, otros periódicos, hace una semana, diciendo que Crimea no es Ucrania, que la situación va a ser diferente? No, Crimea ya es rusa. Pero ya, ya, ya. No, pero que la situación no se va a extender, y se está extendiendo y va a continuar a extender. Hay que ir un poquito atrás, no mucho atrás en el tiempo, para continuar entendiendo lo que está pasando ahora y qué está pasando, sobre todo, cómo está pensando el Kremlin, ¿no? Que eso siempre es complejo interpretar, incluso en la época soviética, y el actual sigue siendo complejo analizarlo, ¿no? Pero bueno, pierden todo el terreno de hace ahora. Toda esa influencia que tenían Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, todo eso lo perdieron. Ya no tienen una gran influencia, una excesiva influencia. Lo perdió, dejó perderlo, durante un momento, porque lo dejó suelto mientras que lo construyó. Mientras reafirma la federación, etcétera, pero hay otro tema que es importante, o sea, Crimea, o sea, por decirme todo, la flota del Mar Negro rusa está ahí. Total. Una de las flotas marítimas más poderosas del mundo está ahí. O sea, eso no se lo va a tocar Ucrania. Más es crítico. Pero la comunidad europea y la comunidad internacional pensaba que solamente querían tomarse esa región, pero estoy de acuerdo con Miguel, es que quieren extender suerte. En ese sentido, hay que remontarse a la verdad, como dice Jesús, ese momento en que el telón de acero cae, la federación rusa se repliega, pero lo hace con un acuerdo con Estados Unidos. Un acuerdo con Estados Unidos que es que la OTAN no va a llegar a sus puertas. Pero es que llegó. Claro, es un error que comete Clinton y que hace que Rusia pase de aliado constante y fijo en cualquier foro internacional a intentar una nueva política de reafirmación pro-rusa. ¿Qué ha sido más difícil para Putin y para el Kremlin? ¿Aceptar, digamos, que la OTAN ponga escudo antimisiles en República Checa, en Polonia o en Turquía? ¿Que esté amenazando tan en el borde? ¿Eso realmente es lo que está generando esa tensión tan fuerte? Eso es uno de los motivos, porque esa siempre para Rusia, la Unión Soviética, la Rusia zarista, el miedo siempre ha sido que desde países como Turquía o sobre todo desde Polonia, Centro Europa invada a Rusia. Bueno, ¿qué intenta Rusia siempre? Crear un espacio de frontera ampliada. Ahora imagínense anexarse Ucrania, anexar Ucrania al bloque europeo. Y si me permites otra cosa, Crimea flota por un lado, y el otro escenario donde Rusia se ha mostrado muy activa, Siria, donde la otra flota rusa tiene espacio, por tanto está defendiendo sus intereses, sus puertos. Y en un escenario eminentemente de poder, ¿quién tiene el poder en esa región? ¿Cómo lo va a detentar? ¿Y por qué quiere extenderse? ¿Por qué quiere extenderse? ¿Por qué quiere extenderse? ¿Por qué amenaza? Hoy, antes de llamar a Andréa Merkel, hizo ensayos de misil balísticos. Entonces está ensayando sus misiles. Vamos, vamos, por partes. ¿Qué está en juego en este momento? Y veámoslo como por piezas. ¿Qué está en juego para Putin, Jesús? ¿Qué está en juego para Putin? Bueno, Putin está echando un impulso ahora mismo a Europa. Pero un impulso muy fuerte. ¿Se lo echaba o más? No, no, se está echando esa Europa. Europa está diciendo que Europa está caída, está económicamente destrozada, políticamente está hecho un desastre. O sea, estas próximas elecciones europeas posiblemente sean las que van con mayor abstención de toda la historia de la Unión Europea. Es una auténtica hecatombe Europa. Y ahora mismo quien está diciendo al rey de Europa soy yo, lo está diciendo Sputin. Y ese asentamiento, ese gran poder que tuvo, sobre todo en la época soviética frente a Europa, ¿no? Y la influencia política frente a Europa que tuvo, o sea, yo creo que de alguna forma la más despechada recoge a Angela Merkel, al señor Olaón, que ahora no están en santo. Lo que está diciendo muy bien, en fin, lo que yo lo he dicho muy bien, está pegando el tirón de orejas y además tirándole misiles al otro lado, ¿no? No sé si Francia hoy ya respondió, no sé si han visto la respuesta de Francia. Ahora ya aceptan mujeres en los submarinos. Bueno, entonces es la respuesta militar en Francia. ¿Qué está en juego para Putin? Porque vamos a verlo por partes. No, Putin sigue en su programa de afirmación interna con ese breve periodo de Mendedev por allí. Pero internamente Rusia, él está consolidado. Es decir, hay una rotación de poder. Paso de primer ministro, vuelvo presidente, paso a primer ministro, el poder lo tiene consolidado. Y mira que eso me suena a algún otro sitio. Bueno, no sé si, pero es similar. América Latina tiene muchas similitudes. Pero me refiero, esto en un juego de poder, ¿es una rivalidad, como dice Jesús directamente, es con el bloque europeo? Con el bloque europeo y con Alemania, que ha sido el rival tradicional de Rusia para expandirse en toda la Europa del Este. Y por ejemplo, los Balcanes fueron eso. Los Balcanes fue como Alemania reconoce las independencias de Yugoslavia y Rusia se niega a ello. Y ese respaldo internacional que dan los dos, acaba acelerando el conflicto ya abierto en la antigua Yugoslavia. ¿Qué significa esto? Porque no solamente es la Unión Europea, no solamente es Putin. Aquí el señor Obama está hablando mucho. Está hablando mucho del tema. Pero hablando. Bueno, pero hablando. Tiene un montón de problemas. Puede hacer mucho. No le pida tampoco al señor que se vaya a cruzar la frontera. A sacarla a la posición de ayer. No hay que hacer. A ver, a ver, a ver. No hay que hacer. Me calienta a Afganistán y me calienta a Nidá. Sí, sí. Mejor que haya ahí tú. ¿Qué significa para Obama y socios estratégicos de Ucrania en ese momento, la Unión Europea y demás? ¿Qué significa para ellos? ¿Qué es este juego? Lo acaba de decir Jesús. Le calienta a otros territorios y a fritos. Es decir, Irak y Afganistán. Entonces, no puede hacer nada. Obama en este momento tiene las manos amarradas y solamente puede hablar con peritos, bla, 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 pero no más. Y expulsar del geo, expulsar. Sí, hacer acción. No, 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 no. Tarjeta roja. Sí, sí. Si no va a ser VIP. Están diciendo que no puede hacer nada. Pero han venido amenazas. Han venido amenazas. Amenazas de bloqueos, amenazas de cuentas bancarias, a los amigos cercanos a Putin. Ha venido un montón de cosas. Pero Putin hizo amenazas sobre la bolsa de Nueva York, donde justamente la mayoría de los fondos son rusos o son chinos. Pero también ha amenazado con cerrar la llave del gas. Pero eso, al parecer, Europa no los ha tenido. Pero la amenaza financiera en este momento tiene más miedo Obama que Putin. ¿Usted está de acuerdo? En parte, sí. Esto es un movimiento eminentemente geopolítico y muy del lado de consolidar nuevas posiciones estratégicas por parte de Putin. Ustedes quieren demostrar un poder y, mientras tanto, Obama, pues, viene hablando y viene diciendo, pero se va a quedar quieto. Ustedes ven a Ucrania, y es un país bien grande, eso no es cualquier cosita, bien grande. Ustedes ven a Ucrania dividiéndose, dividida más, que les hacen en más territorio, como lo acaban de hacer con Crimea, dividido el país territorialmente, o lo ven al contrario, o lo ven recuperando territorio. Yo, si el escenario de grupos paramilitares de ambos bandos en acción, lo que lleva es a una marcanización. Marcanización. Para terminar, los prorrusos y los prorrupeos. Con ese, además, con ese resabio que también suena viejo, y alguien lo dijo, pero en alemán, sobre allí donde haya un alemán, ahí está Alemania, bueno, pues ahora donde haya un ruso, está Rusia. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, mira, Casatunoz, el comandante de la fuerza de la flota del Mar Negro, decía, de aquí no nos iremos jamás. Pero cómo se van a ir, se acaban de recuperar, acaban de recuperar un territorio estratégico. En el Sebastopol, tipo de declaración pública, jamás. Y no lo extendía ahí. Dice, no soy de aquí, sino de muchos lados no nos vamos a ir. La gran Rusia, que tú lo has mentado muy bien así, la gran Rusia lo necesita. Eso era como el panalemanismo. La gran Rusia lo necesita, pero entonces... Ucrania, a ver, la Unión Obraciana, vamos a ver. La Unión Obraciana, que está buscando Putin. Ucrania fue un país que dentro de lo que fue la República Soviética de Ucrania, dentro de lo que era el aparato del soviete supremo, tenía una potencia tremenda. Es que es un país estratégicamente muy importante. Tenía tanta potencia que Khrushchev llega al poder por el Partido Comunista Ucraniano. Sí. Pero, a ver... La influencia rusa, pro-soviética, que ya es vieja, y la influencia política rusa en las entrañas de la misma Ucrania, son muy fuertes. Va a dejar la Unión Europea. Jesús lo ha dicho claramente. Está debilitada, tiene un problema en la crisis interna. La crisis de Grecia. Lo que sea, significa que los países periféricos no se recuperan y todo lo demás. Pero, a ver... En ese ajedrez. En el juego, en ese ajedrez, ¿van a dejar los europeos que el señor Putin cada vez haga lo que le dé la gana? Es decir, ¿no hay forma de frenarlo? No se vamos tampoco tan de decirle, a ver, usted no puede venir y cercenar un país y quitarle Crimea, y mañana venir sencillamente y decir, pues, no, estas ciudades también me parece que son pro-rusas, y lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter donde nos dé la gana. Eso realmente la comunidad internacional se va a quedar y se va a sentar y lo va a arrasar. La Unión Europea, como Unión, el único paso que tiene ahora mismo, no lo tiene disponible, presente por su crisis, y sería la ampliación al este. La ampliación al este rápida para, precisamente, demostrar que la integración en Europa es mucho más rentable que la integración en la Gran Rusa. En una conversación telefónica, el presidente ruso Vladimir Putin hizo un llamado al presidente Barack Obama a hacer todo lo posible para prevenir el uso de la fuerza y el derramamiento de sangre en Ucrania. Asimismo, el presidente ruso le dijo a su homólogo estadounidense que las declaraciones sobre la intervención de Rusia en los asuntos de Ucrania son una especulación y están basadas en informaciones falsas. Bueno, vamos a redondear ese tema y les tengo una pregunta que es bien interesante, porque no es solamente hacer el análisis de lo que está pasando en Ucrania, se ve lo siguiente, ¿por qué en América Latina, a los latinoamericanos o al resto del mundo, le tiene que interesar lo que pasa en Ucrania, Felipe? ¿Por qué? ¿Por qué es importante lo que pasa en Ucrania y no decir, nosotros qué hacemos hablando de Ucrania? Eso es al otro lado del mundo. ¿Por qué es importante lo que pasa en Ucrania? Bueno, en este momento Rusia con China son los países que tienen más recursos que van a necesitar en América Latina, son clientes potenciales, las inversiones rusas en varios países. Entonces, si se cae Europa puede ser justamente una caída por dominos aquí. Entonces, estamos viviendo en un mundo global. Entonces, todo lo que está pasando en cualquier país puede afectar justamente la economía de un país como Colombia. ¿Qué dice usted, Jesús? Coincido con lo que dice Felipe. En efecto, yo creo que ahora mismo, de hecho, la bolsa ya ha empezado en Europa a dar los primeros indicadores de una crisis importante. La de Ucrania obviamente está caída. En la de Moscú igual se cayó por un tema de abastecimiento de materias primas. Y que ahí puede ser una crisis gravísima en Europa y puede arrestar a muchas economías, incluidas latinoamericanas. O sea, ¿hay que mirarlo con esa perspectiva? Esa es una. Y otra también es que si volvemos a los antiguos mecanismos, relaciones, juegos de poder, la geopolítica tradicional... Claro, lo que están llamando la guerra, volver a la guerra fría. Volver a la guerra fría, los grandes tableros estratégicos, habría que ver por dónde se queda Latinoamérica. Porque Latinoamérica, los tableros estratégicos tradicionales nunca jugaban. Pero miremos que ese es un tema interesante. Por ejemplo, cuando estaba Hugo Chávez, vivo en el poder, apoyó el tema de Siria, Bashar al-Assad. Y al apoyar a Bashar al-Assad, está apoyando a Rusia. ¿Y cómo se jugaría entonces ese escenario hoy en día con lo que está pasando en Ucrania? Es decir, ¿América Latina está apoyando a Putin o está apoyando a la Unión Europea? ¿Quién le está haciendo fuerza como si fuera un clásico Barcelona? Como si fuera una... Eso es mañana. Eso es mañana. Eso es mañana. En el sistema bipolar, como si estuviéramos de nuevo regresando a un sistema bipolar en el sistema internacional. No solo lo que dice Jesús Sifin. Pero él dice bipolar y no se quiere hacer. En el... Sí, bipolar. 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 Pero el concepto desde la psiquiatría. ¿Usted cree que Latinoamérica le interesa a lo que estamos haciendo en Ucrania? Pues yo creo... Yo creería que le debería interesar. Le debería importar. Le debería importar y mucho. Y mucho. Porque en ese sistema no es solamente las economías que pueda llegar a arrasar en algún momento teniendo en cuenta que China es el segundo socio comercial o el primer socio comercial de muchas de las economías latinoamericanas. Y que no estamos totalmente globalizados. Ucrania no está en el grupo de Colombia en el mundial. Bueno. Sobre todo... ¿Tiene jugadores en el panini? Sí. Señores, vamos a cambiar de tema. Nos vamos de Ucrania. Nos devolvemos a América Latina y vamos a hablar de Colombia. ¿Por qué? Por el ELN. El ELN ha dado unas declaraciones y ha dicho lo siguiente en una entrevista su máximo líder, alias Gavino, dice el gobierno, el actual gobierno en Colombia no quiere la paz. Sin embargo quiere sentarse a negociar. Veamos esta gráfica. ¿Cómo percibe la voluntad de paz por parte de Juan Manuel Santos? Ni la oligarquía ni el gobierno de Santos tienen voluntad de paz. Ellos son mezquinos, prepotentes, guerreristas. Desprecian a los humildes y los miran solo como una fuerza de trabajo que los enriquece. Bueno, los describe como lo peor de lo peor, pero quiere sentarse a negociar. ¿Qué hacer con el ELN, Miguel? Pues, en primer lugar, ver si efectivamente quiere negociar. Lo que está diciendo es que no quiere negociar. No, pero una cosa es lo que uno diga y hasta que llega, desde que uno dice algo, hasta que llega a la banda y se sienta en la mesa, hay una serie de pasos intermedios, unas conversaciones exploratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, aquí, interesante lo que usted dice, le preguntan en la entrevista, le preguntan cómo está el diálogo si hay reuniones exploratorias. Entonces, dice Gavino, prefiero guardar silencio. ¿Eso qué significa? ¿Que sí? Puede significar que quiere parecer que sí y que no hay nada o que sí hay algo. O que sí hay algo. Pueden ser las dos opciones. Pero, evidentemente, ha habido contactos con el ELN desde el principio, desde que se empezó a abrir el tema con las FARC. Pero el problema con el ELN es que no se puede incorporar del mismo modo que se incorpora a las FARC, porque tiene una agenda propia y distinta y el ELN está muy preocupado por no parecer hermano pequeño de las FARC. Pero, mira, ahí está diciendo en la gráfica del examen de los televidentes que hace 20 años, llevan 20 años buscando una negociación. ¿20 años? Sí, pero lo hacen muy disimuladamente. Muy disimuladamente. Buscándolo, buscándolo, propiamente no. ¿Qué hacer con el ELN? Tlaxcala fue uno de los fracasos quizás más importantes de las negociaciones con el ELN. En este momento es realmente ver cuál es la voluntad real de paz que ellos tienen. Vuelve, el señor dice que quiere sentarse a negociar. Pero lo importante aquí es realmente la declaración de un cese de hostilidades por parte del ELN, la entrega de los secuestrados, la voluntad de entrega de armamento. Pero mira lo que se está diciendo. Entrega de secuestrados. Los señores de la FARC estaban diciendo que ellos no secuestraran más, que el secuestro lo pararon. Y resulta que seguían secuestrando. Este señor sí dice, ¿nosotros secuestramos? No, nosotros secuestramos. Y es claro, y es claro. Y tenemos... Eso le genera la garantía al pueblo colombiano, por decirlo así, que la negociación que se haga o que se intente hacer se hará de cara al país. Lo que no se hizo con las FARC. Otro elemento paradójico, si me permites preguntarlo. Dice, la voluntad de paz del gobierno es muy dudosa, tal. Por eso vamos a aceptar el negociar durante el combate. Lo cual quiere decir que ellos también están combatiendo, pero vamos a discutir que su voluntad de paz es también muy dudosa. No solo está diciendo que secuestran, que combaten. Dice algo muy interesante, veamos la gráfica, sobre el tema del reclutamiento. ¿Qué es el ELN? ¿Por qué y para qué luchamos? ¿Cómo debemos luchar? ¿Eso de manera voluntaria, Jesús, usted cómo lo ve? Que uno va y dice, buenas, vengo, me presento y quiero servir en sus filas, o allá hay reclutamiento forzoso. Reclutamiento forzoso, eso está registrado, no solo tal, sino... No, porque están diciendo que la gente que entra, que entra es porque quiere, allá no va ninguno... Bueno, como si no nos voy a escao, sí. Algo así, no, no, no. No, incluso ahí hay referencia no solo del PNUD, incluso de la propia UNICEF, ¿no? Porque esto es muy importante. Pero las declaraciones de Gavino, las leí con detenimiento y al final me dio la sensación de estar leyendo las declaraciones del padre Gavino. Bueno, o sea, no me dio la sensación de un comandante, era una cosa extraña, parecía un hippie armado. Sí, justo. Antes, después de ella, Gavino, la escribió. A mí, yo me quedé sorprendido, me quedé sorprendido porque no era ni Antonio García, de la vieja época, ni Francisco Lagarán, ni tal, y entonces la pregunta que me hacía es, ¿cuánto queda en el ENE, claro, cuánto hay del viejo ENE? En todas sus potencialidades, políticas y militares, yo, francamente, creo que poquito. Espero, a ver, 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 ¿por qué? Sí, pero ahí está diciendo que ellos no están debilitados, ellos no están debilitados, lo dice acá en la entrevista, dice, por eso estamos debilitados. Por eso es cuando le preguntan que si ya hay contactos y conversaciones y dice, mejor me lo callo, es porque no me está haciendo ni caso. Es decir, no se quiere intentar hablar con el ELN, ¿cómo llevarlo a la mesa sin que se sienta a segundo plato? O sea, se recupera. Y entonces tiene que trabajar, tiene que lanzar estos mensajes y tiene que intentar colocar en la agenda de negociación algún tema específico. El tema específico del ELN, frente a las FARC, es el tema agrario, el tema específico del ELN es minero energético. Lo ha sido de su fundación, de su creación. Claro, pero ahora mismo, con este gobierno que tiene como una de sus locomotoras, el tema está activo, choca mucho más y es mucho más complicado llevarlo a la mesa. Estos estatutos, dice Gavino, uno es mayor de edad a los 16 años. O sea, a los 16 años usted ya es mayor de edad, según el ELN, y usted inmediatamente puede ser reclutado. Hombre o mujer puede ser reclutado a los 16 años. El problema es que no acepte un gobierno. Ya estoy de acuerdo. Aquí no acepta convenios internacionales. No acepta justamente derechos humanos. Es decir, que ya desde hace años se ha demostrado que a partir de los 18 años un niño, aunque yo pensé que tendría que ser 21, puede escoger y entrar en este Disney World o en estos grupos armados. Entonces, aquí diciendo que sí, que es normal y estatutos, parece multinacional, entonces no parece una cosa ideológica. Y diciendo que de todas maneras, además, los niños huérfanos pueden entrar, venga hacia mí, entonces parece un cura. Sí, venga hacia mí los niños y ya les voy a evangelizar. Entonces, eso da asco, totalmente. No hay otra palabra. El punto es, ¿qué se hace entonces? Se negocia, se sigue en la situación en la que estamos hablando. Tiene que aceptar a los colegios internacionales. La respuesta es que la mayoría de edad en la República de Colombia son los 18 años. Por lo tanto, el ELN está haciendo reclutamiento de niños y niñas menores de edad. Entonces, es la visión de sentarse a ver qué es lo que quiere negociar, cómo lo va a negociar, teniendo en cuenta lo que hablaba ahora Miguel, que es una de los niños soldados. En la parte francesa, el primer caso que él nombra es Colombia, justamente por culpa de la FARC, grupos de narcotraficantes y el ELN. Entonces, es absurdo. Es decir, que aquí no lo están negando. A ver, es que cuando uno escucha, digamos, los audios, las declaraciones de las FARC en Oslo, dicen que no lo tienen. No secuestramos. No. No secuestramos. Sí. Reclutamiento tampoco. Entonces, prácticamente negar absolutamente todo, como si fueran unos angelitos de la caridad. Este señor sí está diciendo, nosotros reclutamos. Pero se siente de los 16 años. ¿Se siente orgulloso? Nosotros secuestramos. Sí, secuestramos. No, pero no reclutan. La gente viene. Sí, viene hacia él. Además. Sí, sí. Además. Además, dice, los menores de 16 dentro de nuestra organización son niños protegidos. Está diciendo, no está negando. No está saliendo a decir. No se puede decir que porque el uno lo niega y el otro no lo niega, como es el caso de las FARC, que realmente no sabemos absolutamente nada de la fase de negociación, ni de la fase exploratoria, ni de las decisiones que se han tomado. Entonces, la realidad es que demuestren la voluntad de paz que tienen. No es solamente decir lo que han hecho o lo que tienen, sino realmente entregar territorios, hacer desminado, entregar los niños de la guerra y comprometerse a largo plazo, porque eso no puede ser un proceso tan rápido y a puertas en rato y concretar, que es esa voluntad de paz. Porque claro, tú lo estás diciendo, dice, no niegan que hacen y no dicen que vayan a dejar de hacerlo. Claro. Pero a ver, en la entrevista, la tengo aquí enfrente mío, la he leído varias veces, Jesús creo que también la leyó varias veces, dice, entre sus fuentes de financiamiento de sus tropas, una de ellas es laburar la tierra, hacen cultivo. Pero es la edad media, es decir, que estamos regresando a la edad media, los niños trabajando cultivando la tierra. El cultivo de cebollas, zanahorias, de papa, da para armar un ejército de vicente hombres. A ver, ahí está hablando de plantaciones de concarga, está diciendo que producen alimentos. Esa es la parte hippie, lo que hay aquí, yo creo que, a ver, lo que va a hacer es una especulación. Yo creo que es como un tiro a la piedra y al río a ver hasta dónde llegan las ondas y más que nada, no es que me siento a negociar, creo que ellos a la setión que se toman y se lo meten exactamente es a qué tipo de negociación. Vamos a ese punto, vamos a la fase de 60 y ya regresamos para seguir hablando del EL. Regresamos al Ciento de Centro y seguimos hablando, por supuesto, de lo que ha dicho Álex Gavino, máximo líder del ELN, una de las organizaciones, de los grupos guerrilleros más importantes en Colombia. Álex Gavino. Filipe, vamos a empezar a redondear, vuelvo y pregunto, decía Jesús algo interesante, no es la negociación, es qué tipo de negociación, cómo se debería negociar entonces con el ELN, con el mismo esquema que se está haciendo con las FARC, es decir, en un país en el exterior, con unos garantes, con una negociación cerrada, hermética, donde todo está acordado, al final, si todo es acordado, y si no, pues nada está acordado, cómo cruce que se debería negociar con el ELN. Ahí estoy de acuerdo con lo que dijo Miguel, es decir, que dado que el tema de ellos va a ser el tema de dinero, el tema de, entonces, cómo se puede negociar con ellos, entonces, el gobierno tiene que negociar, porque está en proceso de paz, tiene, pero cómo eso, no veo cómo se puede hacer. La política económica, han dicho que no se está negociando. No, entonces, ¿qué van a negociar? Entonces, la única cosa es llevarlo lejos, entonces Cuba puede ser una buena opción, para que, pero no veo, no veo qué tipo de negociación se puede llevar justamente, según el discurso. No, no veo. Yo no lo veo así, yo sí digo que la negociación, si se va a hacer negociación, debe ser de puertas abiertas y debe ser en Colombia. O sea, distinta a la que se está manejando con... Totalmente, es que no es ser guerrerista, es que realmente la sociedad colombiana necesita que le cuenten qué es lo que está pasando en La Habana, ¿no? Y lo que hablábamos un poco ahora fuera de cámaras, si realmente ellos son los que el ELN lleva la parte de la ocupación de los territorios mineroenergéticos y en este momento es una de las banderas de las locomotoras del gobierno Santos, pues entonces hay que realmente descifrar cómo sentarlos a la mesa, ¿no? Y no utilizarlo en algún momento, o que esto está tirando Gavino al anzuelo a ver qué puede pescar, ¿no? Realmente hay que llegar a acuerdos. Miguel, si se están escribiendo varios evidentes participando de este debate, nos dicen, Diego Magín, nos dice, el diálogo debe ser aquí, público. Pero no se va a dar, porque eso debilitaría el diálogo. Es decir, se tiene que estructurar de una manera similar con un esquema parecido, puede ser un tercer país, con varios países de mediadores, etcétera, 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 con una agenda parcialmente común, parcialmente distinta. Parcialmente distinta. Ahí es donde el tema mineroenergético se puede plantear, pero como se plantea con las FARC, el tema del narcotráfico. Es decir, hay beneficios de negociar. ¿Qué van a decir los multinacionales, por ejemplo, en Colombia, que digan, hombre, es que el gobierno está negociando el tema minero con... No es negociable. Una cosa es que uno diga que negocia y otra cosa es que negocie, una cosa es que negocie y otra cosa es que llegue a acuerdos. O sea, todas esas son distintos pasos. Yo puedo decir, sí, nos vamos a sentar a hablar. Digo, vamos a hablar todos del narcotráfico y todos vamos a decir que es malísimo. Sí, muy bien. Y por eso está llegando un anzuelo. La posición del ADN es muy complicada. Es una posición ahora mismo muy delicada. A ver, ¿pero debería abrirse esa puerta o no debería abrirse? O esperar a cerrar el capítulo de La Habana y luego sentarse y mirar o aprovechar la coyuntura que está pasando en La Habana y negociar. El ADN, por lo menos, basándonos en el lenguaje de los helenos, la oligarquía ha decidido dejarlo morir por inanición. Eso que está pasando. Yo creo que es la táctica que está ocurriendo. O sea, desde el momento en que se entró la FARC, que es la, digamos, entre comillas, no me mal me interpreten, el ejército insurgente más fuerte que hay en Colombia es la FARC. Y la vocería, incluso una plataforma bolivariana y guerrillera es la FARC. Entonces, ¿qué ocurre? Incluso ellos han tenido enfrentamientos militares muy fuertes con las FARC. Y los debilitamientos en el Catatumbo y en otras zonas. Es decir, reciben bala del ejército, reciben bala de Paracos, reciben bala de las FARC. Y, francamente, lo que decía Miguel, creo que esa comuna está un poco aisladita. Y yo creo que Gavino, por algún sitio, está intentando decir, oiga, que nosotros estamos aquí. Que escúchenos. Aparte de la metedura de pata que tuvieron con el balear a una de las candidatas a la izquierda, de Aupé, o sea, que fue una metedura de pata asombrosa para ellos, y yo creo que en ese sentido quedaron todavía más aislados. Simplemente hay una cuestión, y es que estamos ante un momento, y es cierto, hay sitios donde los paramilitares o las nuevas BACRIM o las FARC han combatido con la N, pero hay otros territorios donde han llegado a acuerdos estratégicos. Y ahí vemos también la desterritorialización del conflicto, las nuevas lógicas territoriales, y también las fracturas de las lógicas y las cadenas de mando. Es decir, aquellas estructuras que empezaron siendo insurgentes, centralizadas, ya no son... Pero es que el señor Javier en este momento debe estar diciendo también, mira, ya veo literalmente a Iván Márquez, al señor París, al señor Santrich, hablando a los medios, están negociando cinco puntos de la agenda, y nosotros estamos por fuera. A nosotros, en la mesa, no nos han abierto campo. Y sobre todo se pierde esa visibilidad que ha venido perdiendo el ELN desde hace mucho tiempo, frente a las FARC, y el centro se queda atrás. Bueno, pues aquí, presentarse todavía de uniforme, es de alguna forma, recuperar un cierto espacio. Conclusión, sí, por las... Que yo creo que uno de los puntos importantes es, si realmente Gavino está lanzando este anzuelo y quiere... Ya lo lanzaba varias veces, ¿no? Pescar algo real, pues tiene que demostrar, en realidad, que va a entregar a todos... A este gobierno, a todos los elementos. A todos los elementos. Y por otro lado, pues realmente ver, si el proceso de paz en La Habana va a permitir... A ver, ahorita, en campaña. Entregar, 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 ¿no? En total de los frentes de las FARC. ¿Qué significaría para el gobierno, en campaña en ese momento, en elecciones, a portas de una primera vuelta presidencial? Pues el proceso de paz no puede ser una bandera. A negociar con el ELN. El proceso de paz no puede ser una bandera. ¿Solo sube las impuestas o lo baja? ¿O lo entierra? No, lo entierra. Lo entierra. O sea, de hecho, el proceso en sí mismo es un proceso muy delicado. El proceso tiene sus vueltas. Hay momentos que le sube y hay momentos que, todo lo contrario, le está quitando muchos puntos, ¿no? Filip, conclusiones, porque vamos a hablar de Twitter. Igual. Paso. No, yo no estoy tan seguro de que le quite puntos. La campaña, pensando en la campaña de largo plazo, le puede quitar si la negociación va mal, pero también le puede reforzar la idea de que, si usted quiere paz, tiene que votar por aquí. Entonces, el debate, el problema se va a centralizar en la paz y no más. Hay otros temas y no más. Vamos a la pausa, porque al regreso vamos a hablar de Twitter. Hay amenazas y lo demás. Y en Colombia, algo muy interesante pasa con el Twitter. Ya lo vamos a debatir. Ya regresamos. Hola, mi nombre es Ibrahim y soy de Afganistán. Soy parte de Al Qaeda y el primero de junio voy a hacer algo realmente grande. Adiós. Regresamos 360. Filipe, este tema, por obvias razones, empiezo con usted, porque usted es experto en el tema de redes y demás, e informática y todo lo que significa comunicación a través de estos aparatos y de las redes. Este tipo de amenazas, ¿este tipo de amenazas, hay que tomarlas en serio? Bueno, yo miré un poquito las estadísticas. En Holanda reciben 22 mil tweets cada día, más o menos de amenazas. 35 mil, 35 mil, pero después hacían como habían adolescentes, entonces aparte en la arena donde los adolescentes pueden amenazar, pero bueno, son más o menos 200 que toman en serio, entonces hay que hacer un seguimiento. El problema es que la gente puede tuitear y hacerlo después, es decir que, ay, me lo mandé, entonces quiero hacer este acto justamente. Lo que me gustó es, no sé si han visto aquí, estamos hablando de una compañía aérea, que era América Rargas, el tuit que mandaron US Airways, ¿han visto? Entonces, eso fue al contrario, un cliente que se quejó justamente de que los aviones llegaron tarde, parecía blanca, y ellos al lugar de disculparse, mandaron una fotografía porno. Entonces, hay que estar mucho cuidado. Hay que decir que en Twitter pasa de todo, de pornografía, pasa amenazas, aquí en Colombia conocemos troles como candidatos a la presidencia o responsables de candidatos que mandan a unos a atacar, falsos tuiteros que atacan. O sea, hay que mirar las fuentes, es como, ¿cuál es el periódico? Que una niña de 14 años escriba un Twitter de estos, inmediatamente le llegue la policía holandesa. Pero antes, no, eso es del Patriot Act en Estados Unidos, entonces todo el mundo tiene miedo, antes habría pasado así nomás, es decir, lo había escrito en el periódico de su colegio, no habría pasado nada. Ahora, todas las cosas escritas, la gente la toma en serio. ¿Usted lo toma en serio? A ver. ¿Usted le llega a su Twitter, usted lo toma en serio? No, no, para nada, no. Vamos a ver. Hay una cuestión. Aquí nos acaban de mandar un Twitter, igualito. Le voy a hacer una pregunta a todos ustedes y me va a poner el papel de casa, no, hombre. Le voy a hacer una pregunta. Tú has ido al aeropuerto, no al aeropuerto de Bogotá. Sí. Y hay una cabina que te dicen elementos que usted no puede subir a un avión. A ver, ¿cuántas risas has hecho frente a esa cabina? Varias. Varias risas, ¿no? Varias, varias. A que todas las hemos hecho. Es decir, todas esas agencias de lucha antiterrorista, de los aeropuertos y tal, todos contra la pared, bájense los pantalones que lleva granadas. Todo eso, todo eso me parece que ya han llegado a un vehículo tan grande, tan grande, a mí me parece que ya han llegado que parecen de una película de Monty Python o para Woody Allen. Es una cosa, es una cosa, a mí me parece, ya, raya lo cómico, que a la niña de 14 años le respondieron diciéndole, mensaje recibido, ya lo tiene el FBI y ya se lo vamos a enviar. Pero yo me imagino a una niña de 14 años recibiendo esto, yo me voy a decir, a ver, pues me están tomando el pelo. Luego ella ya empezaba a mandar, no, que no he sido yo, 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 pero esto, en el fondo, es una... ¿Quién le va a enviar directamente a American Airlines un Twitter diciendo, yo soy de Al Qaeda y mañana... Para empezar, hay algo de sentido común, aunque no todos, algunos de los terroristas que he intentado también hacer algo, no tienen mucho sentido común, con lo cual tampoco he descabellado estas cosas. Pero esto no deja de ser más que la vieja llamada del colegio, que el día del examen uno decía, hay una bomba. American contestó, y eso contestó a American, veamos qué le contestó a American a esta adolescencia. Sara, tomamos estas amenazas muy en serio, tu dirección será enviada a seguridad y al FBI. Es por eso que quería hacer el parejo con el porno, es decir, que eso es un chiste, pero Twitter es un arma, Twitter es un arma. Ahí es donde quería ir. Twitter es un arma y se lo voy a preguntar de manera directa. En Colombia, ya están diciendo algunos periodistas que quieren conocer nombres de tuiteros prepagos con dineros públicos que los atacan. Es decir, más señales no puedo dar, a lo que me refiero es, ¿el Twitter es un arma? Pues puede utilizarse como un arma. Andrés Felipe Arias lo tuvieron detenido y decían que hubo un peligro para la sociedad porque podía usar el Twitter. Al enviar mensajes como el que envía esta niña a American Airlines, es tan fácil seguir la dirección IP que se puede judicializar y realmente saber si es un ataque terrorista o algo. Pero desde el punto de vista de lo que puede llegar a suceder también, me parece que debe tener un poco más de la posición de las agencias de inteligencia. ¿Usted se sentiría amenazado por el mensaje en Twitter? Pues desde el punto de vista de... depende. No, pero... Depende el mensaje. Depende el mensaje. Depende la coyuntura. Sí, o sea, depende la coyuntura. Las personas tienen que soplinar. Miren este Twitter. Veamos este Twitter. Esto ya es en Colombia. Esto es un Twitter acá. ¿Cuántos no quisiéramos tener a Parada, Palacio, Camacho, Uribe, Turbay al frente y sin escoltas? Yo pagaría por ese placer. Bueno, fantasías. Pero no. Es una fantasía sexual como tal. Es una fantasía. ¿Ustedes quieren tener en escoltas para qué? Se preguntamos. Es una fantasía. Eso es una fantasía sexual como tal. Tú sabes que hay todo tipo de aberraciones. Una es esa. Pero usted lo tomaría. La pregunta es... Acá hay fuertes enfrentamientos en Twitter. No. Las redes sociales pueden en algún momento confrontar posiciones, polarizar y generar desacuerdos en cuanto a que el uno se... ¿Se siente atacado? Si me permites. En ese momento en Colombia hay un hashtag que está circulando que se llama Voto con Conciencia. La idea es justamente movilizar los candidatos políticos para que hable de ciencia y tecnología. Porque en las elecciones parlamentarias anteriores ninguno habló de ciencia y tecnología. Entonces, Twitter puede ser un arma para movilizar a la gente para una causa. Para reconectar fondos, para anunciar una manifestación estudiantil, mirar a la policía que está detelado. Entonces la gente... ¿Puede ser para hacer bullying? El problema es que el bullying... El bullying... O sea, si a usted lo cogen hoy... Obviamente... 500 personas, 500 trolls... Y lo empiezan a insultar durante todo el día. Total. ¿Eso es bullying? Eso es bullying, pero depende de la persona que lo recibe. ¿Cómo lo recibe? Entonces, si es un niño de 14 años, obviamente lo recibe muy mal. A mí no, entonces yo estoy acostumbrado a que me atacan por Twitter. Pero, nada, entonces al contrario... De hecho, tiene Twitter para que la saquen. Con eso que tengo varias cuentas. Yo abrió la cuenta. Tengo varias cuentas. Pero la idea es que Twitter es un arma. Es un arma en esto porque la gente puede en este momento mandar una fotografía. Estoy en tal sitio, mira, está tal grupo, tal policía, tal persona que está haciendo la corrupción. Mando la foto en directo. Lo vimos con el caso del parlamentario aquí que hizo corrompir la policía porque andaba borracho. Entonces, no se subió por Twitter, pero por nada en social. En este momento la red social tiene un poder tremendo. Que la inmediatez de la información que se puede pasar. Alguien, lo recordamos cuando mataron a, creo que a Saddam Hussein, justamente, y mandaron a... Cuando lo corrieron. Filipe, déjame un ejemplo. Nos están mandando y nos mandan acá directamente varios, varios Twitters. Por ejemplo, este nos lo están mandando donde un señor que se hace llamar Alejandro Vallejo. Le escribe a una niña que se llama Ale Acosta. Le dice, espero que te violen por ser esto, esto, que te echen ácido y que no vuelvas a aparecer. Esto ya se lo reportaron el general Palomino. Sí, hay que hacerlo. Muchos, claro. Y lo hacen. Pero fíjate, hay que hacerlo. Andrés Villamizar, Andrés Villamizar, justamente, que está al frente de esta unidad de protección, recibe diariamente muchos correos, Twitter, que le están enviando. Es un muro, es un muro. Antes la gente lo escribió en el sitio. No, ahora lo escribió en el sitio. ¿Eso hay que tomarlo a la ligera o eso hay que tomarlo con toda la seriedad del caso? Por eso te dije, Hassan, que también es una responsabilidad muy grande y se está haciendo, pues no sé a qué nivel, pero de las agencias de inteligencia. Y eso es justamente, hoy en día es muy fácil rastrear una dirección IP. Y una de las condiciones de la inteligencia para analizar ese tipo de casos y recolectar ese tipo de información es saber realmente el tipo de amenaza. Usted puede ser un café y mandarlo desde allá. Terracción. Claro, pero no me interesa en los cartones a cámaras. Terracción. Aquí en Colombia existe una red que se llama Red Papaz. Hay unas líneas de emergencia justamente para denunciar. Tiene buena policía justamente para rastrear los casos. Entonces Colombia es un país que está protegido en esto. Es decir, que si alguien recibe difamación o amenaza, puede rastrear de dónde viene. Y cibercafé hay cámaras. En cierto cibercafé le preguntan a la cédula a las personas para poder regresar. Para tener registro de qué es lo que va a escribir y qué es lo que va a hacer. Exacto, por supuesto. Bueno. Y hay que ver, o sea, es mejor prevenir que curar. En ese sentido, recibir esas, estudiarlas y, claro, lo que no hay que hacer es a la niña de 14 años que mandarle a la policía a la puerta más a la información. Además, comentarle. Ese diálogo de Twitter entre la niña y American Airlines era casi un diálogo, lo que esperábamos, un diálogo para besujos, ¿no? Sí. Yo te digo que te voy a poner una bomba y yo te digo que te voy a detener. A esa niña le tiraron a su casa a interrogarla. Sí. Conclusiones, Jesús, porque se nos acabó el tiempo. A mí me recuerda un poco a esa noticia que hubo patética de Afganistán, lo del niño de tres años que tuvo que ir a declarar al juez por terrorismo y tirar piedras a la policía, ¿no? Eso ha sido una noticia espantosa. Esto de la niña me recuerda algo parecido. Es que hay que situar bien las cosas. Una cosa es el tuit del que estamos hablando, de la cotidianidad, de lo que dices tú muy bien, lo que estás enseñando. Y lo que dice Nicolás, que coincidió con él, es que se rastrean con una gracia tremenda. Y otra cosa es un profesional del terrorismo. Tipos entrenados diciendo, voy a tirarme las torres gemelas. O sea, mire, o sea, no encajaría, pero te juro que una de las tácticas del terrorismo es el silencio, o sea, es la sorpresa. Y la sorpresa, el mayor impacto mediático, o sea, los medios extraños de la tocha, es el silencio. Espera, espera, aquí puede ser un ataque fuerte. Quédate en otro y medio. Sí, puede ser un ataque fuerte, porque este tuit puede ser retweeteado. Entonces entra un pánico, entonces le puede hacer perder clientes a la compañía. Entonces, más que este miedo del terrorismo, que no creo que lo tomara en serio, pero el tema, que esta información llega a demasiada gente, la gente dice, uy, no voy a entrar a esta compañía. Cuál es el otro, conclusiones en 15 segundos. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer entonces? Pues utilizar las redes sociales realmente para lo que están diseñadas. Ya sabemos que es muy difícil. Bueno, sí, están cubriendo todo, están cubriendo todo, pero me parece que se debe hacer con cierto grado de responsabilidad. Conclusiones, Miguel Benito, concluidos este debate. Con cierto grado de responsabilidad, Twitter, las redes sociales, no dejan de ser más que otras formas de comunicación y, por tanto, tienen cabida para todo, desde la propaganda, desde las amenazas, desde no sé qué. Hay que ser crítico, como es con todos los demás medios, para saber analizar y discernir qué es serio, qué no es serio, qué es propaganda. Que puede ser una amenaza y que se nos acabó el tiempo. Ha sido un verdadero placer. Como siempre, Jesús Muñoz, gracias por la invitación. Igualdad Botero, gracias. Muchas gracias. Miguel Benito, un placer. Y señor Filipe Bono, gracias también. A ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden la petición de este programa, 11 y 30 de la noche, creo que a la una de la mañana también. A petición de ustedes. Y nos vemos mañana, 8 de la noche, para seguir atiendo a toda la gente política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos.